Andrés Santa María Dicen por ahí Que tiene novio y no te trata muy bien Tampoco te lo hace bien Esa desnudez Tu cuerpo y el mío se aclama Se llama y deja la timidez Si eres la que pide más flama Esa desnudez Tu cuerpo y el mío se aclama Se llama y deja la timidez Si eres la que pide más flama Andrés Santa María, Ave María ¿Quién diría? Que tú serás mía después de meses y días Pruebo tus labios que son adictivos, bobo Dile a tu novio que él es un bobo, bobo Y sueñas conmigo y te pones ardiente Conmigo si sientes, por eso no hay break Mami, dejemos ya la mente Que hagámoslo imprudente Así como lo hace usted Sueñas conmigo y te pones ardiente Conmigo si sientes, por eso no hay break Mami, dejemos ya la mente Que hagámoslo imprudente Así como lo hace usted Esa desnudez Tu cuerpo y el mío se aclama Se llama y deja la timidez Si eres la que pide más flama Esa desnudez Tu cuerpo y el mío se aclama Se llama y deja la timidez Si eres la que pide más flama Si tú supieras que Cuando tú me besa me pone al revés Bebe, 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 bebe Anda y premia otra vez La medicina que te baja el estrés Y sueñas conmigo y te pones ardiente Conmigo si sientes, por eso no hay break Mami, dejemos ya la mente Que hagámoslo imprudente Así como lo hace usted Sueñas conmigo y te pones ardiente Conmigo si sientes, por eso no hay break Mami, te quemo yo la mente Cagamos lo imprudente Así como lo hace usted Dicen por ahí Que tiene novio y no te trata muy bien Tampoco te lo hace bien Esa desnudez Tu cuerpo y el mío se aflama, se llama Deja la timidez Si eres la que pide, me aflama Esa desnudez Tu cuerpo y el mío se aflama, se llama Y deja la timidez Si eres la que pide, me aflama Andrés Santa María La iluminación de cada día Esto es Colombia, parcero Full Record Music Estamos por encima de la pirámide Esa desnudez Esa desnudez Tu cuerpo y el mío se aflama, se llama Y deja la timidez Si eres la que pide, me aflama Flama, 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 flama Flama, 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 flama Flama, 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 flama Flama, 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 flama Gracias.